Nosotros seguimos recorriendo estas carreteras que se vuelven día con día y se tornan más peligrosas. La carretera federal 45, el sombrerete Río Florido, Río Florido sigue siendo un punto rojo. Yo no sé, en serio, por qué Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Sedena y Cuánta Madre no se ponen las pilas en relación a esos. Río Florido, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que Río Florido es el punto rojo donde hacen y deshacen a su antojo. Otra vez, familias sombreretenses vuelven a ser presa de los amantes de lo ajeno. Vuelven a ser presa de los méndigos rateros. Y se toman todo el tiempo. Todo el tiempo. Familias que fueron privadas de su libertad, abandonadas en la noche a las buenas de Dios. Privadas de su libertad, por más de 16, 17 horas, les vuelven a quitar sus vehículos y no pasa nada. No pasa nada. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a estar con la incertidumbre de estar jugando estos juegos de la muerte. Ya a los santos de nuestra devoción, ya los tenemos. Yo pienso que satisfechos ya. Con tanta pliego petitorio, con tanta oración. Y mientras nuestras autoridades, ¿qué están haciendo al respecto? Río de Medina, vuelve a ser famoso. Kilómetro 100, kilómetro 91, 90, 88. Río Florido, señores. Día con día, atracos a distintas horas del día. Y no hay quien diga o haga algo. Los amantes de lo ajeno, hacen y deshacen, llegando con armas largas, importándoles si usted trae niños, viejitos, no respetan nada. Leves golpes, lo golpean. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, le quitan sus vehículos, pero de ahí no pasa, los abandonan a su suerte. Mucha gente que no sabe, entre las milpas, labores, entre las nopaleras, huizacheras, los tiran. Y para dónde agarra la gente en la noche, sin celulares, quitan cintos, les quitan zapatos. Ligo, carreteras que se tornan peligrosas. Carreteras de Zacatecas, carreteras a sombrerete. Esta Rúa, esta carretera Federal 45, está convirtiendo en una de las más peligrosas del estado de Zacatecas. Ligo, nuevamente familias sombreretenses, familias de Chalchihuites, familias del municipio de Vicente Guerrero, se han vuelto perjudicadas. ¡Paisanos! ¿De Zainalto? De Zainalto, oiga. Paisanos, que vienen a ver a sus familias en sus trocas, buenas trocas, pues hasta ahí llegan. Y los están zorreando, los están cabuleando. Hay quienes los están viendo y ahí va el pitazo. La Guardia Nacional nunca llega. Nunca llegó. El Ejército nunca llega y hay retenes. Nunca llegan. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Y ahí están las denuncias. Ojalá y todo esto llegue, llegue al Presidente de la República. Yo pues le digo, vamos a compartir este tipo de videos. No hay que quedarnos callados. Porque a cualquiera, a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera. No hay que hacernos de la vista. Ay, que al cabo yo ni transito. Que al cabo yo ni soy de allá. A mí qué me importa. Nos debe de importar como mexicanos. Y demostrar que ya estamos hartos. Ya estamos hasta la madre. De tanta inseguridad. No única y exclusivamente en Zacatecas. En Fresnillo. Ahorita mire. El dato. Persona ejecutada, embolsada. Aquí entrando al baluarte. A cinco, que a dos, a tres, cuatro kilómetros. Antes de llegar de aquí para allá a Río Florido. Personas ejecutadas en Fresnillo. A toda hora del día. En Guadalupe. En Zacatecas. Eso es el pan nuestro de cada día. Es más. Tanto así. Tanto está la situación. Que hoy en día. Eso ya no es noticia. Ya no es noticia. Que haya personas ejecutadas. Que haya personas descuartizadas. Desmembradas. Hoy en día. Va a ser noticia. El día que se digan. En los periódicos. En los medios electrónicos. Digitales. Hoy. No hubo. Ninguna persona ejecutada. Hoy no hubo. Ningún domicilio baleado. Hoy no hubo. Ningún levantón. Hoy no hubo. Ningún. Ningún secuestro. Esa sí va a ser noticia. Pero hoy. El pan nuestro de cada día. Son personas ejecutadas. Levantadas. Domicilios baleados. En niños muertos. De todo. Eso ya es muy común. Muy común. Ya. En nuestro querido. Bello. Y estado. De Zacatecas. Y digo. La noticia va a ser esa.